Señoras y señores, y ahora la orquesta está preparada. La orquesta que ha estado toda esta semana con mucho ritmo, hoy día va a cerrar su ciclo de presentaciones. ¿En qué ritmo vamos a cerrar hoy día? Cumbión. Cumbión. Fue salsa varios días de la semana, y el cumbión lo traen los muchachos de la Rumba 8. Vamos a ver, niños. Arriba, palma. Vamos arriba, todos arriba. Todos. Vamos. Vamos. Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita, como yo andaba tomándole brindé una copita, ella me dijo que no y yo le seguí sintiendo, entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo. Yo le fui levantando en la noche. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. Y la fui dejando borrachita. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. Vamos arriba. Saltando, a ver, salten, 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 salten. Un, dos, tres. Me llevó para su casa y allá seguimos bebiendo, bailando ella y la noche después la invité a mi casa. Se dormía muy tranquila, pero cuando despertaba era pidiendo la copa. La copa yo le daba, la tomaba muy contenta, se la llevaba en la boca, me decía que es sabrosa. Me suspicó mi Marcelo que me siga dando copa. ¡Arriba, palma! Yo le fui levantando en la noche. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. Y la fui dejando borrachita. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. ¡Arriba, palma! ¡Fuera! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos! ¡Ja! Ayer que salí a la calle me encontré con Margarita. Como yo andaba tomándole brindé una copita. Ella me dijo que no y yo le seguí insistiendo. Y entonces me contestó, vamos a seguir bebiendo. Yo le fui levantando en la noche. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. Y la fui dejando borrachita. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. ¡Arriba, palma! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Yo le fui levantando en la noche. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. Y la fui dejando borrachita. A punto de coma. Yo le fui levantando en el día. A punto de coma. ¡Gracias! Gracias a ustedes muchachos. A ver, ese gran aplauso para la Rumba 8 al cerrar sus presentaciones de esta semana. Señoras y señores. Gracias. 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 Gracias.